Para ellos, entrar en la cocina es su mayor reto. La emoción es total, el nerviosismo también. Pero serán Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Crigones, quienes tendrán la última palabra. Nosotros no somos sus amigos. Y solo ellos decidirán quién será el próximo. ¡Apensión! En Vivo Play puedes disfrutar de uno de los programas de cocina más importantes del mundo. ¡Master Chef! Conéctate todos los jueves a las 9 y 15 de la noche por la señal lineal de Telefe Internacional. Vivo Play. Realmente te conecta. ¡Gracias! ¡Gracias!